Música León Santiago de los Caballeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada con los pereteros Es su imponente y antigua catedral El Pochote es un puente castalía Donde Mela se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con glorias al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría a mi león Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abastido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abastido Nos encontramos en el museo y archivo Rubén Darío de la ciudad de León Aquí estamos apreciando la cama Que era de nuestro poeta nicaragüense Rubén Darío Tenemos la foto de él A este lado tenemos los roses Tenemos también unos cajoncitos Esta es la cama de la tía Bernarda La que lo crió a él A nuestro poeta Rubén Darío Esta fue su segunda mamá, su tía La tía Bernarda le decía Entonces esta es la cama de la tía Bernarda Ahí lo están viendo ustedes intacta Tenemos la cama de Rubén Darío Tenemos el crucifijo Por aquí yo se leo Tenemos el crucifijo también Que usaba Rubén Darío Aquí estamos viendo prácticamente Este era un cuartito El dormitorio de Rubén Darío Y el vino junto al mar Por todo el oro del mundo ¡Suscríbete al canal! La legendaria Carreta Nahua Dicen que esta es la Carreta Nahua Esta es la que salía por la carretera Por las calles Antes no eran carreteras Por las calles puras piedras Ahí se andaba asustando a medianoche a la gente Solo la escuchaban pasar Y esta era la legendaria Carreta Nahua Que se escuchaba por las noches Que es una carretera de León Miren que bonita Aprecien la piel Este es el Museo de Mitos y Legiones La Hienda de León Uno de los mejores museos Claro que está también el de Rubén Darío Pero miren clase de belleza Que tenemos aquí en León Bueno, si vamos a ir florando aquí en León Donde puso Rubén Donde puso Rubén sus sandalias Para con glorias al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría en León No cambiaría mi León Pues lo quiero con amor profundo Y este es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! Yo soy de León Y si no me doblo Menos me arrugo ¡Sí, señor! De Mercedes la Virgen bendita Es la gran patroncita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Que sutiaba la indígena joya Con que León se acostumbra a atariar Y la playa de su ponelo ya Es como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi León Pues lo quiero con amor profundo Y este es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.